hola queridos amigos de beyond fashion hoy nos encontramos aquí en premios paoli y que les cuento tenemos un desroche de elegancia artistas y muchas cosas más así que no te retires mira sígueme y mis queridos seguidores hoy nos encontramos aquí como le dije anteriormente los premios paoli y hoy me encuentro con la querida denisa denisa cuéntame cómo te encuentras estoy bien feliz de estar aquí está en mi segunda ocasión en los prestigiosos premios paoli y encantada de conocerte me encanta la moda igual corazón cuéntame qué de tu vida que de tu carrera que estás haciendo corazón bueno estoy trabajando muchísimo en puerto rico en teatro educativo por las mañanas y por las tardes pues estoy ensayando ocupadísima con mi grupo de baile con mis bailarines estamos haciendo espectáculos a través de la isla en todos estos cafeteatros en calidad de vedette ahora pues comienzo a viajar este año tenemos pendiente una grabación de un nuevo disco así que se va atrás se va a distribuir a través de las redes sociales me pueden buscar de la rosa live 1 denisa live 2 en facebook y también a través de instagram denisa tv así que para que se enteren de quién soy yo mi trayectoria artística y todas las cosas lindas que vienen en representación de la isla puerto rico pero quien no conoce denisa todos conocemos a denisa yo no sé la nueva generación no me conoce esa es la que voy a conquistar así que vamos a enviar un besito a todos esos seguidores para que se vayan conociendo también los que no te conozcan mira un besito y a seguir a denisa en las diferentes redes sociales y queridos amigos de beyond fashion hoy me encuentro nada más y nada menos que con miren con michelle félix con mi querida michelle félix cómo te encuentras pero son súper feliz contentísima y es un honor para mí estar en estos premios lo bueno y cuéntame michelle cómo ha sido esa transición de hola ciudad a telemundo orlando cuéntame bueno hace una transición bien no puede ser bueno voy a mentir no ha sido fácil es una es un cambio muy radical de hola ciudad tv que es una revista que es bien funny bien divertido a pasar a tele noticias orlando que es totalmente hard news lo que se dice no noticias bien bien fuertes noticias que muchas veces nos pegan duro con que es parte de nuestro trabajo pero somos seres humanos antes de ser periodistas y pero muy contenta muy contenta y amoldándome un poquito cada vez más sino todavía no me acostumbro viéndote en telemundo hablando porque estoy acostumbrada a verla la michelle graciosa la la coqueta la que la que siempre está bien divertida frente al lente esa visión se extraña bueno no solamente tú muchas personas en la calle me me paran y me dicen mira este que extrañamos esa michelle bueno pero esto es otra faceta es parte de mi profesión es parte de mi carrera y hay que ver todo todas vertientes todo punto de vista y pero estoy muy contenta y gracias a telemundo orlando por la oportunidad de ser parte parte del noticiero de ellos y te cuento y te pregunto cuáles son tus nuevos planes además de telemundo orlando hay nuevos planes cuéntame bueno por ahora telemundo orlando este he tenido que parar muchas cosas que estaban en camino en puerta pero este porque tele noticias orlando me me abarca mucho tiempo pero hasta ahora eso más adelante pues quién sabe pero hasta ahora telenoticias orlando y cómo te encuentran en las diferentes redes sociales michelle muy bien muy bien contenta este feliz la gente siempre me da el cariño aunque se le hace falta a la michelle que se ríe que brinca que salta pero contentísima feliz feliz y me siguen queriendo y yo sigo queriendo a mi gente también muy bueno vamos a enviarle un besito a toda esa gente para despedirnos y y aquí me encuentro con francisco que nos va a decir aquí un poquito del título que él lleva cuéntame francisco primero que nada cómo estás muy bien cómo estás bien corazón cuéntame pues sí mira yo llevo con el título míster tú no amanecer gracias a eso soy el primer míster el concurso fue el pasado 3 de abril de 2016 y ha sido un año pues muy interesante de mucha diversidad mucho aprendizaje y también mucho desarrollo en la de comunicaciones y ha sido un año muy interesante e intenso a la vez que ha aprendido en este transcurso de este certamen pues mira en el transcurso de este certamen he aprendido sobrellevar las cámaras mucho y muchas entrevistas a la misma vez porque a raíz pues tener un título también como a la juventud de míster yo pasé como que por una situación muy difíciles fue como que muchas entrevistas a la vez el teléfono y como sobrellevar eso ok y que lo puedes decir a todos esos seguidores de bien fashion que te están conociendo hoy pues mira todos los seguidores de new fashion es que sigan sus sueños y nunca hay un no para nada y siempre la moda es el alcance de todo y donde te pueden seguir todos mis seguidores pues mira me pueden seguir en mi página de facebook como francisco pavón y mi instagram por fg pavón ok así que vamos a enviar un saludito así mira un besito a todos ellos bendiciones y aquí me encontré con jay rodríguez que nos va a estar hablando un poquito más de que está haciendo esta noche acá en premios paoli cuéntame jay rodríguez cómo te encuentras primero que nada bendecido entusiasmado y enchulado de la vida porque hay que estar contento y feliz aquí nominado el programa mejor programa del año nominado listen to me y mi productora mimi stewart que también está aquí conmigo estamos en los premios paoli encendido y activado enchulado de la vida mi amor y gracias por entrevistarme hoy listen to me y mejor programas radiales radio vt el primer programa radial pero en la internet y es trayendo lo que es la am y la fm dentro de la internet y le pregunto te pregunto además de eso hace otra cosita más si también fui nominado como comediante del año en el sacro imperio awards y gané ese premio en el dos mil catorce ahora hacemos shows de comedia y de improvisación en inglés y en español así que estaba producto que está encendido con mimi stewart y store management son más pendientes de estamos productos que lo vamos a hacer reír te prometo que te voy a hacer llorar pero de la risa y cómo te pueden conseguir a las diferentes redes sociales a través de bbn info en facebook twitter instagram a cupones este poco de la ventana dos lados y gracias mi amor este es la edición 34 de los premios paoli estamos encendidos así que vamos a enviar un besito a todos ellos y nos encontramos nuevamente aquí como mira mira lo que me encontré estas tres bellezas estas tres reinas y voy a comenzar ellas mismas se van a presentar cuéntame cuál es tu nombre jessica torres laura peraza celine herrera y como pueden ver tienen un sash cada uno va a explicar qué es su sash ok qué título tú llevas corazón mis tu nuevo amanecer yo soy mis top international model mis team tu nuevo amanecer ok y cuénteme cómo ha sido esta experiencia de ustedes este este año con este con este título que ustedes llevan cuénteme esta experiencia ha sido espectacular porque he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que yo no he conocido antes y me ha abierto las puertas en este mundo del modelo del modelaje ok cuénteme por acá ahora igualmente ha sido maravillosamente esta oportunidad nos brinda muchas oportunidades de las cuales estoy muy feliz de agradecer y por acá chicas esta experiencia ha sido maravillosa y al igual he tenido muchas oportunidades y me ha encantado todo lo desreinado y cuénteme cuáles son sus proyectos porque me imagino que ustedes próximamente entregan corona correcto cuáles son sus próximos proyectos después de la corona fueron nuestros próximos proyectos serían entrenar a las reinas que están con el título nuevo y enseñarle todo lo que nosotros hemos aprendido durante esta experiencia mis proyectos después de entregar el título tomado sería voy a hacer un buen en new york y después vendrá muchas más cosas después de eso que no puedo decir ahora y por acá corazón bueno mis planes son participar en otros concursos de modelaje y seguir en esta carrera que me encanta muchísimo y como las pueden conseguir a cada uno de ustedes en las diferentes redes sociales bueno en instagram yo aparezco como jessica ti y en facebook aparezco como jessica torres laura peraza en en las partes facebook instagram twitter en todos lados como laura peraza celine herrera en instagram y facebook y todos mis medias sociales para enviar un besito a todos mis seguidoras y así nos despedimos muesa ah y ah ah y 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 Gracias.